Gente, buenas tardes. Acá estoy arriba de un vagón buriasco en Empalme Lobos. Acá a la izquierda tenemos una estupenda vista. A la izquierda los talleres de Electromac. Seguimos acá, tenemos algunos vagones abandonados. A la izquierda donde están los caballos, aunque no lo crean, esa es la vía a Cañuelas. Y ahí a la izquierda donde está el parquizado, es la vía a Merlo. Y allá atrás tenemos la estación de Empalme Lobos. Acá está mi amigo Tincho. Así que esto, como diría Pablo, es una verdadera locura. Pero bueno, tenemos... Y a la izquierda también, allá tenemos una estupenda panorámica de los talleres de Empalme Lobos. Y acá tenemos el colectivo que hace terminal Empalme Lobos, Laguna y Salvador María.